Como estan gente de youtube Estamos aqui en un nuevo video para el canal Y bueno esto nada mas es un aviso importante Y bueno en lo que les digo voy a jugar un poco de slither.io Y bueno lo que les queria decir es que ya llegue Bueno ya llego esta comunidad, pequeña comunidad porque no es muy grande Este a los 100 suscriptores Quiero darle las gracias a todos aquellos que estan suscritos Y a los que comparten y comentan mis videos Y bueno ahorita les mostrare este una Bueno en donde yo se que ya estamos 100 Y pues bueno en youtube si lo checan va a aparecer Bueno en ese momento me va a aparecer que tengo 95 Pero en realidad no ya somos mas Bien Bueno a ver Pues ya me mataron así que ya se los voy a mostrar rápido Este yo estoy en un panther Pater algo si no me acuerdo bien Este aquí En socialblade Y bueno ahorita se esta traduciendo la pagina Para mostrarselos bien Este como ven aquí aparece el numero 100 Es porque A ver Es porque Ya somos los 100 suscriptores A ver En lo que se Ahí esta Miren Como ven aquí aparece 95 en este momento Pero en realidad No son 95 Si no son mas Y aquí tengo la prueba Hoy Viernes 29 de abril Del 16 2016 Hoy Este Tal vez ustedes lo vean mañana O tal vez lo vean hoy Como ven Aquí dice que tengo Este bueno 6 suscriptores O sea Como ven son como 6 Y bueno Aquí abajo aparece que tengo 94 Pero en realidad no Porque si no este Y este numero hubieran bajado Si le doy aquí me van a aparecer Todos los que se han suscrito Pero no lo voy a hacer Para no mostrar Este No exponer a esas personas Que están suscritos Que gracias a ellos Ya soy Ya Ya Tengo yo en mi canal 100 Y para ustedes Que les agrada Que les agraden mas mis videos Si es que A ver Que voy a ir para atrás Y bueno aquí Socialbed Patter Partnership Que bueno soy yo Aquí como ven Tengo una escritita Porque ya soy Parte de Socialbed Y bueno aquí ¿Dónde está? Aquí dice Estadísticas Estadísticas Vivas Algo si Vamos aquí Estadísticas en vivo Bueno ahí es en donde estaba Vita Y bueno aquí están Todos En todo En resumen Por decir Y bueno como ven Aquí dice 29 Dice que Subí Y como ven Aquí aparece Este Que subí Bueno que subí Uno Pero en realidad No Porque como ven Dice aquí 25 Pero no hace rato Tenía 25 Y pues de repente Boom Llegado 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 Así que A ver Vamos a darle otra vez Aquí en estadísticas En vivo Y bueno Y bueno Como ven Otra vez Tenía 95 Y ya subí a 100 Es por Por eso O sea Como que se actualizó No se había actualizado Y como ven Aquí ya pasó La hora Y todo eso Este Dice que La última suscripción Fue A las 22 14 Que fue hace Como Este 22 Las 10 10 14 Así que bueno Aquí dice 95 Otra vez Pero porque Bueno es que Subí Así que Bueno Vamos a jugar rápido Otra partidita Espero llegar Un poquito más lejos Y bueno También Bueno Ya este Ya les dije Lo que Lo que Necesitaba Este Pedirles su apoyo Y que me den ideas De que quieren Bueno De que quieren De 100 Subscriptores Suscriptores Este Me cuesta un poco de trabajo Decirlo Porque estoy nervioso Y bueno También estoy subiendo Otro video Este Que tal vez Lo se Suba Termine de subir En la madrugada Este Porque Estoy editando Con Power Director Y como que Los videos Me los pone Pero Si con calidad Con calidad Bueno El último Bueno El último De Shrider.io Lo edite con S Y me los graba Con calidad Pero Pero Como que Pesan mucho Y pues Si los Hay un programa Que se llama Format Factory Que es para cambiar El formato Si lo Pongo con S Tal vez se pierda La calidad La calidad Y pues Ya no se verá Tan bien Que otra cosa Tal vez Deje de subir Por un tiempo Por un pequeño Tiempo Este Creo que esto Ya lo había dicho Este Videos con mi celular Con mi Smartphone No se como Le quieran decir Porque ya me mataron De nuevo Este Y bueno Este Porque se me traba Mucho Igual En minecraft Este Me traba Mucho Y todo La grabación No me graba Bien Y bueno Les voy a mostrar Rápido el video Como ven Hice 895 Minutos Ya 24% Y lo puse Desde Las 8 Las 7 Y media Más o menos Así que Bueno Aquí Como ven Serie de prueba De los gems Se supone Que esta La tenía que subir Hace una semana Y media Creo Y como ven Aquí dice Bull 2 Porque Ahorita Como ya está La 4 Pues Esto lo grabamos Antes De que salía La 3 Y la 4 Así que Bueno Este es el canal Con el que Grabe esta Pequeña parte De los gems Y pues Les dejaré El link También En la descripción Para que lo vean Y bueno Este Esto ha sido Todo Este Esto Estoy nervioso Suscribanse Para que seamos Más Denle manita Arriba No olviden Dejar en los comentarios De que quieren Que sea El especial De subs El especial De simsubs Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Y bueno Vamos a checar Rápido otra vez Esto Estadísticas Este Bien Dice 95 Pero Ahorita Si se supone Ya Va subiendo Va subiendo Ya ven Este Como que Cada vez Como que Si me salgo Lo voy a meter Se actualiza El de 95 Y ya Bueno Hasta la próxima Bye